¿Qué pasa si no recojo el copo de mi mascota? La ley 1801, Código Nacional de Conveniencia y Seguridad Ciudadana, su artículo 124, tipifica que toda persona que omita recoger los excrementos de sus mascotas, incurrirá en comportamiento contrario, con multa general tipo 1, que equivale a 4 salarios mínimos diarios, legales y mensuales vigentes. ¿Qué pasa si mi vecino maltrata a una mascota y a dónde puedo acudir? Tener en cuenta que cuando veamos a una persona que esté maltratando a un animal, siempre recordar a la ley 1774 del 6 de enero del 2016, la cual habla sobre un maltrato animal. ¿Dónde podemos denunciar cuando damos un maltrato animal? Ante la CAS, la Policía Nacional o la Inspección de Policía. Siempre recuerden que tenemos que llevar pruebas cuando vayamos a anunciar este tipo de delitos. En lo posible, un video donde se observe a la persona maltratando al animal. ¿Qué se entiende por animales abandonados? Un animal o un perro, cuando hablamos de mascotas, en estado de abandono o abandonado, es cuando uno como propietario no tiene en cuenta si lo puede o no lo puede mantener en las condiciones adecuadas. Muchas personas deciden abandonarlo y dejarlo a su suerte en la calle, cosa que también nos acarrea sanciones porque esto es ilegal. ¿Puedo tener animales silvestres en mi casa? Tenemos conocimiento y ya sabemos que está totalmente prohibido el cautiverio de este tipo de animales que definitivamente deben pertenecer a su hábitat natural, salvo algunas excepciones. ¿Qué se entiende por animales callejeros? Los perritos callejeros son aquellos perritos que permanecen siempre en la calle y se desconoce su dueño o propietario. Son de los perritos que no tienen quien responda por ellos frente a algún daño que lleguen a causar. Son las mascoticas que nacieron en la calle y permanecen en la calle. ¿Qué pasaría si mi mascota le hace algo malo a una persona? Un animalito bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestro cuidado. Si un animalito de estos llega a lastimar a una persona o a causar daños a unos bienes de unos terceros, debemos entrar a responder. Esto se llama responsabilidad de cibles extracontractuales. ¿Por qué? Porque la mascota está bajo nuestro cuidado, nuestra protección. Entonces, ese es uno de los fundamentos legales por los cuales debemos entrar a responder. Y están amparados en la ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia, junto con el Código Civil. ¿Cuáles son mis responsabilidades al tener una mascota? Los animales son seres importantes en nuestros hogares hoy en día. La normatividad o la legislación los protege y nos obliga a nosotros como tenedores a unas obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Para ser breve y conciso, nosotros tenemos que tener un espacio adecuado, tenemos que tener un lugar donde podamos mantenerlos con condiciones higiénico-sanitarias, con suficiente agua potable, alimentación, tenemos que tenerlos libres de tierra donde de pronto ellos puedan llegar a enfermar, a lugares sucios. También el sol que no les vaya a dar todo el día, tampoco los podemos tener todo el tiempo encadenados. Los animales que no gocen de un hábitat donde se puedan desplazar, así como su alimentación es muy importante, libres de parásitos externos o internos. Hablamos de pulgas, garrapatas e internamente también desparasitar. Y muy importante el esquema de vacunación. ¿Qué son las responsabilidades para tener un animal considerado peligroso? Dentro de los ejemplares caninos potencialmente peligrosos, según el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en su artículo 126, deben tener las siguientes características. Primero, haber atacado a otros animales. Segundo, haber atacado a personas. Tercero, haber sido adiestrados para el ataque o la defensa. Dentro de las razas potencialmente peligrosas, tenemos el pitbull, el rottweiler, el doberman y el bull terry, entre otros. Gracias.